El mes número 10 Atención, la economía cae por dos trimestres consecutivos. El gobierno prefiere llamar desaceleración a la segunda caída trimestral de la actividad económica. Un fuerte aguaje inundó el norte y el sur de Esmeraldas. Las poblaciones de los cantones Atacá, Meseloy, Alfaro y Nuis ne soportaron el más fuerte aguaje de los últimos 18 años. Además, ultimátum a la fe por no aplicar sanción al deportivo Quito. Podría perder el club varios puntos, homenaje y protestas por los cinco años del 30 de septiembre. Y además, Rumiñahue creció alrededor de tres de los ríos vulnerables y los geeks se citan por cinco días en Campus Party. Y recuerde, para más información, compra el comercio a su voceador. Y ahora nos invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. En la siguiente cápsula informativa de Infobae con Maricel Hinares. Presta atención a la situación climática en las ciudades de Quito y en Guayaquil. Muchas gracias y bienvenidos a Info Clima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy en Sudamérica. Iniciamos con la parte norte. En Quito máxima 18, mínima 11, con probabilidad de tormenta. Guayaquil máxima 31, mínima 23. Amanece con lluvias. En Lima máxima 24, mínima 17. Día soleado para Lima. Seguimos en Sudamérica, pero esta vez revisamos la zona sur. En La Paz máxima 14, mínima 5. Amanece parcialmente nublado. Santa Cruz máxima 26, mínima 22. Un día con probabilidad de tormenta. En Santiago máxima 15, mínima 7. Tendrá tormenta Santiago. Buenos Aires máxima 16, mínima 11. Un día con lluvia. Y Asunción máxima 27, mínima 20, con probabilidad de tormenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Info Clima América. Seis de la mañana con 56 minutos en Puerto Bolívar, provincia del Oro. Elementos de la Armada del Ecuador en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron nueve talleres donde se reparan motores fuera de borda. Incautaron nueve de estas máquinas y 50 piezas para su repuesto. Según investigaciones, eran robadas en alta mar. Las desmantelaban en el sitio y luego las comercializaban. Nueve talleres donde se reparan motores fuera de borda, ubicados a lo largo del estero Oela en Puerto Bolívar, fueron allanados por personal de la Armada del Ecuador, Policía Nacional, Fiscalía y SRI, donde se decomisaron más de 50 piezas varias y nueve motores completos que no poseían documentación que justifiquen su procedencia ilícita. Se han logrado decomisar motores fuera de borda, efectivamente que tienen irregularidades, inconsistencias en lo que es el remarcado en sus series, en el troquelado. Por ese motivo se ha procedido al decomiso. A decir del teniente Sebastián Gallardo, el operativo se efectuó por las diferentes denuncias de pescadores sobre el robo de sus motores en alta mar y que en ciertos locales se estarían desmantelando. Tenemos información de inteligencia que pueden existir partes de motores que se encuentran siendo trabajados o vendidos en ciertos talleres. Para don Eliberto Ramos, dueño de uno de los talleres, esta acción es positiva. Sin embargo, indica que muchos de sus clientes hacen caso omiso al requerimiento de presentar la documentación legal de sus máquinas. La Capitamía de Puerto Oliva solicita a los usuarios que tengan su documentación, pero no lo traen, no cumplen. Y aquí va a hablar de aquí en adelante, todo el mundo cumple. Este es un salón de orejas. Según información otorgada por la Capitanía de Puerto, en lo que va del año, en la provincia de El Oro se registran 11 motores recuperados. La mayoría de ellos fueron robados en el sector denominado La Fosa, ubicado a 80 millas de la costa. Desde Puerto Bolívar, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Seis con cincuenta y ocho, un hombre perdió la vida mientras era trasladado a un hospital. Sus familiares pidieron explicaciones sobre el protocolo que se siguió un centro de terapias frente a esta emergencia. Dentro de una camioneta de la ATM estuvo el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente sesenta y tres años de edad. En el sector de las Acacias, al sur de Guayaquil, miembros de la entidad colaboraron con la emergencia que consistía en trasladar al señor a emergencias del hospital de Líez. Resulta que minutos antes había ingresado a un centro de terapia física por unos dolores en las piernas cuando le sobrevino un infarto. Sufre el primer ataque, ¿no? Pero... Y él cae al piso. Entonces viene y el mismo señor taxista lo ayuda a pararse y salen del centro médico a ayudarlo. Lo reaniman al hombre, incluso lo ponen en una silla de ruedas. Ellos consideraron que no tenían cómo atender en la dolencia. Ayuda para que lo lleven al hospital de Líez. Parece que en el momento que estaba llegando a la clínica, tuvo estas compulsiones. Según la familia, el fallecido no les había comunicado de dolencias cardíacas. Es así que ellos piden explicaciones o una versión de parte de quienes le dieron los primeros auxilios. La duda tengo de que ellos le han seguido dando terapia estando él así enfermo, estando que ya con el infarto. Y ellos no tenían que haberle seguido dando terapia, sino ya deberían llamar así como nos llamaron que vengan a retirarle, decir que lo vengan a retirar porque tuvo un infarto y ya no le van a dar terapia. Fiscalía y policía realizaron el levantamiento del cadáver para que se le practique la autopsia médico legal que determine las causas del deceso, informó Enrique Muñoz. En Loja, un hombre de 54 años de edad fue hallado sin vida y flotando en un canal de riego. Según un informe preliminar, se habría caído y ahogado en el sitio. También el fallecido tendría problemas con el consumo de alcohol, por lo que sus familiares manifestaron que esa podría ser la causa de su muerte. El cuerpo sin vida del ciudadano Manuel de 54 años de edad fue encontrado por un agricultor que realizaba las inspecciones en el canal de riego. Luego de dar aviso a las autoridades, la Policía Nacional, Fiscalía y Criminalística acudieron al lugar para realizar el procedimiento de ley. Según los moradores del sector, el ciudadano frecuentaba esta zona y el hoyoxiso sufría de problemas con el alcohol. Duró unos 15 años que ya estaba dedicado al alcohol así. En varias ocasiones lo llevamos a la casa, lo tratamos de restablecer, se lo ha ido, digamos, en centros para rehabilitarlo, pero recaía nuevamente y últimamente ya no hubo cómo hacer mucho. El levantamiento del cadáver se realizó en presencia de las autoridades. Según las primeras investigaciones, la causa de su muerte sería que se ahogó en el canal de riego. En Catamayo, provincia de Loja, informó Marcela Constante. Siete de la mañana con dos minutos en la casa comunal del barrio San Isidro de Puenguasí. Son velados los restos de la niña que fue encontrada sin vida y con huellas de haber sido ultrajada. Familiares cercanos a la menor esperan que el caso sea vigilado por las autoridades para que el responsable responda por este terrible hecho. Sumidos en el dolor y buscando refugio en oraciones, acompañan el pequeño féretro color blanco que representa la inocencia de tierna criatura de apenas tres años que horas atrás cayó en manos de un hombre que supuestamente sería el responsable de abuso sexual que sufrió la menor sin pensar en las consecuencias. Me embarga un dolor muy profundo. Yo lo único que pido es que se haga justicia porque esto no puede quedar impune. Es una niña. Una foto de la pequeña Pamela refleja que era una niña tierna, alegre, que en medio de su inocencia habría caído en el engaño mortal de su verdura, para quien pide la máxima sanción. Es una criatura que recién estaba empezando a vivir y yo como madrina pido que se haga justicia para mi ahijada. Las personas que llegan al velorio comentan asustadas lo sucedido, no acaban de entender qué pasó ese lunes en la tarde, cuando en un descuido la niña salió de casa y al buscarla apareció en el cuarto del sospechoso sin vida y con huellas de maltrato sexual. Si esto queda en la impunidad, entonces, o sea, la autoridad, entonces ¿en dónde está? Dicen que todas las pruebas acusan al hoy detenido, esperan que reciba todo el peso de la ley, más considerando que terminó con la vida, y una pequeña que no tuvo fuerzas para defenderse. Hay pruebas, demasiadas pruebas, hay prensa, hubo prensa, la policía misma encontró el delito. Amigos, parientes y conocidos llegan para brindarle el último adiós, el horror que generó este caso difícilmente se borrará de la memoria de los habitantes del barrio Caminos del Inca y de toda una comunidad, quienes el día del hecho buscaron hacer justicia por mano propia. En Quito informó, Iván Casamen. Siete de la mañana con cuatro minutos, un hombre fue encontrado sin vida en el interior de la casa que cuidaba. Familiares de Ciudadanos hallaron el cadáver en estado de descomposición. El susto que se llevó don Antonio Reyes al encontrar el cadáver de su cuñado en medio de la casa de su hija, no tiene comparación según lo dicho por él la tarde de este miércoles. Comenta el familiar del fallecido que la impresión lo invadió primero antes que el mal olor que emanaba el cuerpo en descomposición. Dicen los agentes que estaba acostado. Se acostaba, pero está binchado. ¿Cuántos días? Me parece que el último día fue el día mismo que lo vieron. Estamos hoy día miércoles. A Juan Velázquez Rivas, de 58 años, sus vecinos lo habían visto por última ocasión el pasado fin de semana. Desde esa fecha hasta ahora, les había parecido extraño la ausencia de bichito, como le decían en el sector de la ladrillera. Siempre tomaba su traguito, pero siempre estaba tranquilito. Casi no tenía amistad. Pasaba nomás, entraba y salía, nada más. No ha contestado, pues, y se han preocupado, y si no, o tal vez lo... Me imagino los malos olores también, ¿no? Una vez alertada la policía, miembros de la DINASET y criminalística se hicieron presentes para fijar la escena y recabar algún indicio sobre la muerte del ciudadano. Ella se encontraba en estado de putrefacción. Las dividencias cadavéricas ya presentaban la parte del dorso posterior. Aproximadamente unos tres a cuatro días. El cuerpo fue luego trasladado hasta la morgue de la policía para practicársele la autopsia que determinaría las causas del fallecimiento, informó Ítalo Ruiz. Siete de la mañana con seis minutos, un fuerte accidente de tránsito fue captado por una de las cámaras Ojos de Águila del Sistema de Vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Uno de los implicados resultó con heridas muy graves. Ocurrió a las 18 horas y 36 minutos del martes, en un tramo de la avenida Juantán Camarengo, donde la cámara 241 del Sistema Ojos de Águila captó el aparatoso choque. Las imágenes muestran cómo el conductor, que se moviliza en dirección norte, se estrella de frente, contra el otro motociclista que se dirigía en sentido contrario. Ambos conductores volaron por los aires, y de ellos, uno se puso en pie casi de inmediato, mientras que el que invadió el carril, y que pareció haber llevado la peor parte, quedó en la calzada. La colisión fue tan fuerte que una de las motocicletas prácticamente se desintegró, producto del impacto. Incluso por poco, un automóvil que circulaba por el sitio, casi choca también a la moto, que se saltó al bordillo. Los primeros en asistir a los accidentados, frente a la ciudadela Marta de Roldós, fueron un motociclista y un peatón. Luego de unos minutos, llegaron al sitio agentes de la ATM, miembros del Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Ministerio de Salud Pública, a colaborar en la emergencia. Los heridos fueron llevados a un hospital cercano, y lo que quedó de sus motocicletas, al centro de retención vehicular de la CTE. Informó Ítalo Ruiz. Atención, el robo de motocicletas y los delitos a bordo de este vehículo aumentan en el Cantón Milagro. La policía y la fiscalía señalan que están ejecutando estrategias para combatir la delincuencia. En la siguiente nota les detallamos cómo es el modus operandi de estos antisociales. Javier Flores sufrió hace un mes el robo de su motocicleta. Ocurrió en el sector de la Florida del Cantón Milagro, y bajó una táctica que asegura últimamente utilizan los antisociales en el sector rural. Saben estar así en los montes, saben estar la gente, y en las noches te alzan una soga y te hacen caer. O si no te lanzan un palo y te hacen caer, te atraviesan. Aprovechando la oscuridad. Exactamente. Ahora tuvo que adquirir una nueva para poder movilizarse a su trabajo. A decir del fiscal Patricio Toledo, los niveles de robo de motos en Milagro son preocupantes. Nosotros hemos logrado bastante controlar todo, pero la población va creciendo en este sentido, entonces ha sido difícil. Indica que la mayor parte de los automotores apropiados de forma ilícita son llevados al sector rural para ser vendidos a precios que van desde los 100 a 300 dólares, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, una motocicleta que vale mil, mil, doscientos dólares, venden en 100, 150, según la investigación. Y fácil vendida en el campo porque en el campo no hay control, ya no hay muchos caballos como antiguamente utilizaban, y como no hay vigilantes, no hay nada, a ellos no les interesa papel y documento y la utilizan la motocicleta. Otras motocicletas, en cambio, son usadas para delinquir, como lo asegura el subteniente de policía, Jorge Castro. Uno de los principales instrumentos utilizados por los delincuentes para cometer actos delictivos. A decir del fiscal, en Milagro hay más motos que autos. Según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el 2013 se matricularon 11.000 motocicletas y apenas 3.000 carros. Él cree que se debe a las facilidades que existen en la venta de estos vehículos. Es más fácil comprar una moto que una alivira rosa aquí. En todo caso, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía trabajan en conjunto para dar con los antisociales que se dedican a estos ilícitos. Informó Luxiola Salazar. Siete de la mañana, con diez minutos, cuatro policías quedaron detenidos en Ciccic, provincia de la Azuay. Ellos son acusados por el delito de concusión. Según los testigos, los uniformados investigados pedían dinero a los transportistas de ese cantón. Tras varios meses de investigación, la Policía de la Azuay logró detener a cuatro miembros de la Policía Nacional en el cantón Ciccic, provincia de la Azuay, acusados de un supuesto delito de concursión. Operaciones básicas de inteligencia, con seguimientos, vigilancias, registros digitales, fotografías, videos, interceptaciones telefónicas. Los uniformados detenidos, tres en Ciccic y uno en Loja, se dedicaban, según la investigación policial, a pedir dinero a los transportistas en el cantón Azuayó. Se realizaban a través de cualquier situación, buscaban como llantas lisas o alguna situación en relación a los vehículos que estuviesen en malestar. Los choperes cansados de los abusos denunciaron el hecho a las autoridades. Denuncia de algunos transportistas que llegaron hasta la Policía Judicial, lo conocimos hasta la Fiscalía para la denuncia correspondiente. Los policías en servicio activo fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Hasta la Policía Judicial lo conocimos hasta la Fiscalía para la denuncia correspondiente, ya que se sentían perjudicados. El conductor de un vehículo estuvo a punto de morir luego de impactarse contra una de las barandas del paso a desnivel de la Avenida de las Américas. Minutos después del hecho habría sido atendido por paramédicos, pero después abandonó este lugar. Cuando llegaron los agentes civiles de tránsito, solo estaba el auto en sendas condiciones en la Avenida de las Américas. Pregues de pista con colgamiento lateral de un cuarto. No se encontraba lo que es el conductor. O sea, se presume que el conductor quizá había estado en bregués, por lo que se diga la fuga. Aparentemente el conductor de este vehículo no se percató de la baranda que separa el paso a destiner de la calle que conduce a la Avenida Plaza Dañín. No hay señalización visible para poder uno ver de lejos. La colisión destruyó los trabajos de mantenimiento de aquella baranda, cuyos vestigios aún permanecían hasta el mediodía de este miércoles. Para algunos peatones, el exceso de velocidad es la variable principal. Van en velocidad, no ven nada. Ellos lo que ven solo es su camino largo y punto. Pase, si hay peatones, no hay peatones, muros, no muros, yo le doy igual. Si por haber razón estamos cansados, ya, qué sé yo, deberíamos quedar en algún lugar a descansar. Según la Autoridad de Tránsito Municipal, en el sector, no hay ningún problema de señalización. Hay correctamente señalización vertical y los puentes, los muros de hormigón, también están señalizados con amarillo y con ajero. Informó Jorge Escobar. Y a continuación les presentamos un nuevo caso sobre consumo de drogas que destruye vidas y hogares. Esta vez se trata de un joven que tiene un año de adicción a los alcaloides. Sus padres están muy preocupados y piden ayuda urgente para su recuperación. Un punto importante es que él también quiere mejorar su vida. He tratado de ser la mejor madre posible, entre lo que yo he podido, bajo mi pobreza. No quisiera que la droga me lo arrebate a mi hijo, a ninguno. Arriba en la loma, llegamos hasta esta humilde casa, donde un entorno de llanto y dolor nos acompañó durante toda la entrevista. Y es que Luis, de tan solo 16 años, tuvo que ser encadenado por sus padres. Pero, ¿por qué? Estaba estudiando bien y cuando menos de un momento a otro se fue, se deterioró totalmente y sigue en las logas, que ya ahora no hay cómo controlarlo, a llegar a los extremos de encadenarlo. Como usted puede ver, aquí no hay nada, porque todo el vicio de ellos se lo han llevado. Ellos son las cosas para el vicio. Se me llevaba hasta lo que yo traía de comida, o sea, se me llevaba todo. Ya no había manera de controlarlo. Como siempre decimos, esto lleva a sufrir no solo a quien consume la droga, sino a toda su familia. Estar en este lugar de madre y ver a mi hijo como se está destruyendo, solo le pido a Dios cada día que me los cuide y me los guarde. Luis nos comenta que su primera vez fue en el lugar donde se supone sirve para adquirir conocimiento y que en vez de recibir apoyo de la institución educativa fueron marginados y rechazados. Me dijeron que no, que no lo podían tener, que esto, que lo otro, me hicieron firmar un papel para que ya que lo retire y perdió el año. Esto causó que más tiempo tenga para hundirse en la oscuridad del consumo, en esta muerte lenta, hiriendo a papá y mamá. He tratado de ser la mejor madre posible entre lo que yo he podido bajo mi pobreza. Y ahora, ya enteramente, ya no tenemos que hacer nosotros para poderlo ayudar a él. No quisiera que la droga me lo arrebate a mi hijo, a ninguno. Que por favor me lo ayuden en una clínica, que me lo internen, porque es la única salvación que él me lo puedan salvar. Él quiere recuperarse, quiere salvarse, quiere el perdón de sus padres y reponer sus faltas, pero está consciente que solo no puede, informó Lorena Baque. Siete de la mañana con dieciséis minutos, el menor de trece años que fue agredido con un machete aparentemente por su padre, salió del hospital y regresó a casa. En el barro hay felicidad e iniciaron y organizaron bingos para ayudar en los gastos de su recuperación total. Ahora debe seguir un largo proceso para recuperarse totalmente. Sin embargo, su presencia ha devuelto la alegría que faltaba en este hogar. Sí, alegre y feliz porque mi hija está en la casa. Y seguí los controles nada más y el cuidado que tengo que darle ahí. Vecinos del pequeño prepararon una sorpresa para darle la bienvenida a quien cariñosamente le dicen Manuelito. Su progenitora es quien ahora debe cuidar día y noche del pequeño. La falta de trabajo le hace padecer de algunas necesidades, aunque quienes viven a su alrededor procuran extenderle su mano amiga. Yo me he ayudado para tener en estos días, porque para la comida y para el estudio de mis hijos. Pendiente de él, no puedo salir, o sea, no puedo trabajar. Tampoco no he tenido trabajo. Y cualquier cosa por ahí, de ahora que ha venido, hay que ayudarle, colaborar con él. Seguirá ayudándole, está donde uno más pueda ayudarle. Precisamente para este sábado, a partir de las 13 horas, tienen previsto realizar un bingo, cuyos fondos servirán para las medicinas del pequeño. Seis cita que tengo que sacar para hacerlo verde, cada uno en una especialidad. La persona, yo sé que son de buenos corazones, que me ayude. Si usted desea colaborar, en este barrio lo recibirán con los brazos abiertos. Claro, que vengan a jugar, o traigan un premio, según lo que puedan colaborar, ayudar también, para que sea un granito de arena. Ahora Manuelito solo piensa en recuperarse pronto, y volver a jugar con sus amigos. Allá ya ponemos los arcos de piel. El niño se ha convertido en un ejemplo de fortaleza para todos. A sus 13 años, sorprendió al asegurar que no desea guardar ingratos recuerdos, y que en su corazón no hay resentimientos contra nadie. Quiero ver a mi papi. Ahora sí, que lo amo, que lo quiero, que lo perdono. Informó José Morales. Y más adelante, atención, tras cinco años de levantamiento policial, todavía no se ha logrado determinar a los responsables de la muerte de cuatro uniformados. Y además, el coronel Carlos Alulema es el nuevo comandante policial del Distrito Metropolitano de Quito. Estuvimos en su ceremonia de posesión. Ya regresamos con este y más aquí en La Noticia. Siete de la mañana con 23 minutos. Continuamos informando aquí en RTS. El presidente de la República causó el encuentro latinoamericano progresista ELAP. En su discurso defendió las leyes de plusvalía y de herencias. Exigió una reforma legal de la Asamblea para incrementar las penas al microtráfico. Habló sobre reformas laborales y criticó a los sectores de la oposición. Incremento penas al microtráfico. A grandes problemas, grandes soluciones. No podemos permitir que un microtraficante envenene a nuestra juventud. Por eso he pedido que se endurezcan las sanciones para este microtráfico reformando el código penal. Un malentendido humanismo, criminalizar la pobreza, vamos a llenar las cárceles de pobres. No, si aumentan los precios en las cárceles, serán de traficantes que estaban envenenando a nuestros jóvenes. No doremos las píldoras, compañeros. Crecimiento económico en 2015. Con todos los problemas que tenemos, probablemente este año creceremos 0.4%. Pero pese a ese bajo crecimiento en Ecuador, esto es lo importante, compañeros. En estos ocho años hemos construido mecanismos para que estas dificultades económicas no caigan como era antes sobre los más pobres. Ley de herencia y plusvalía. La ley de herencia, la ley de plusvalía, son de las cosas más coherentes que hemos hecho. Dijeron que esas leyes afectaban a los pobres, a la clase media, absurdo. Yo les dije, si me demuestran que eso es cierto, retiraré definitivamente las leyes. No lo han demostrado, no lo podrán demostrar. Unificación del sistema laboral. Pero lo que hemos visto en las últimas décadas es que el que se ha saqueado es al Estado. Y cada supuesta conquista de ciertos grupos sindicales públicos, lo que ha hecho es quitarle un libro a nuestros niños. Lo que ha hecho es quitarle medicinas a nuestras familias. Críticas a sectores indígenas. Estamos enfrentando una oposición golpista, desestabilizadora, felizmente fragmentada, absolutamente disímil. Pero que sabe que no podrá gobernar, pero quiere recuperar su capacidad de veto. Y al cumplirse cinco años de la rebelión policial el 30 de septiembre del año 2010, todavía no se ha logrado determinar a los responsables de la muerte de cuatro uniformados. Familiarias y abogados de las víctimas esperan la desclasificación de información, como lo anunció la Fiscalía General del Estado. En cambio, llegados del sentenciado alegan su inocencia. Froylan Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate Aguirre de la Policía Nacional, es uno de los cuatro uniformados que perdió la vida el 30 de septiembre del 2010. Jiménez falleció en el instante que el presidente de la República, Rafael Correa, era sacado del hospital de la policía. Dio cumplimiento a las disposiciones que él tenía que hacer el 30 de septiembre del 2010. ¿Proteger al presidente? Proteger al señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Han transcurrido cinco años y hasta la fecha no se ha determinado el responsable o responsables, que estuvieron tras de esa arma que cegó la vida al policía de 27 años de edad. El abogado de la familia no pierde la esperanza de que el hecho llegue a esclarecerse. Que con la información que cuenta Fiscalía General del Estado, solicito de que ya se haga una instrucción fiscal, se procese a las personas que constan dentro de la fase investigativa como responsables de este hecho. El fiscal general del Estado, Galo Chiribog, en días pasados aseguró que insistirán en la desclasificación de información en la reunión del Consejo de Seguridad Pública, prevista para el 12 de octubre. Lo que permitiría dar con los responsables de la muerte no solo de Jiménez, sino del policía Edwin Calderón y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés. Esa información al presidente ha pedido que se desclasifique por problemas burocráticos, hasta ahora no se lo ha logrado. Esos nombres y apellidos que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tienen que darse a la luz pública para poder llegar a establecer la responsabilidad como le dije anteriormente. Pero no todos están de acuerdo con el resultado de las investigaciones, producto de la rebelión policial. Jiménez Tomano cuestiona que a su hermano que era policía, le hayan puesto tras las rejas. Solo estaba parado como curioso. Y de ahí, después de eso, este fiscal legal le acusó como que él tiene una pistola rayo láser. Y mi hermano, la verdad, no tiene recursos para él comprarse una pistola rayo láser. Pero con eso fue lo que a él le acusaron como magnicidio y le dieron 12 años de prisión. Patricio Armijos lleva adelante las causas de algunos imputados. Él se alista para acudir a organismos internacionales. Que conlieve definitivamente a que determinar que estos conciudadanos, al menos los de la FAE, participaron en estos hechos de sabotaje. Historias que deja una rebelión policial aparentemente desarrollada en reclamo de beneficios salariales. Y que la Fiscalía General del Estado se ha planteado llegar hasta las últimas consecuencias. Yo sé que muchos sectores dicen, pero ¿por qué siguen con el 30 de septiembre? Porque el 30 de septiembre, igual que muchos otros casos, el país tiene derecho a saber la verdad. El ministro del Interior, José Serrano, en relación a los cinco años de la rebelión policial del 30 de septiembre del año 2010, dijo que se ha transparentado de forma sustancial durante los dos últimos años las investigaciones que lleva adelante la función judicial. Yo creo que hay dos hechos que relevar este 30 de septiembre, después de cinco años del día que triunfó la democracia. En primer lugar, obviamente, la lucha contra la impunidad. La lucha contra la impunidad, no solamente por los acontecimientos que sucedieron el 30 de septiembre, sino como a partir de ahí, también la propia policía se ha reconstituido para hacer una lucha contra la impunidad en cuanto a la violencia criminal. Y por otra parte, yo creo que también uno de los hechos importantes que nosotros debemos relevar es esta transformación que sufre nuestra Policía Nacional en estos últimos cinco años, de pasar de ser una policía con una doctrina militarizada a una doctrina civil y comunitaria. Siete de la mañana, con 30 minutos, la autodenominada Asamblea de Quito rindió homenaje a los policías y civiles que murieron el pasado 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial. Este grupo opositor del gobierno exigió que la Fiscalía aclare las muertes de las cinco personas que fallecieron aquel fatídico día. Ellos colocaron ofrendas florales en los sitios donde cayó abatido Froylan Jiménez y donde murió un joven estudiante. Y más tarde realizaron una ceremonia religiosa para recordar a todas las víctimas. En otro tema, la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento del proyecto de ley de asociación público-privada que llegó a la Asamblea el pasado lunes. La próxima semana se convocará a la ministra coordinadora de la producción, Natalia Iceli, también autoridades del Servicio de Rentas Internas y de las Cámaras de Comercio. La Comisión de Desarrollo Económico tiene listo un cronograma de comparecencias para debatir el proyecto de ley de asociación público-privada que llegó a la Asamblea con carácter de económico urgente. Para el día lunes están invitados primero la ministra Natalia Iceli y Cámaras, Cámaras de Asociación de Bancos Privados y SREI. Parece que Cámara de Comercio, Guayaquil, Quito, así es Cámara de Industriales. Algunos legisladores esperan que la socialización se extienda a otras provincias. Sin embargo, apenas existe un plazo de un mes para que la normativa sea aprobada. Cuestiones como esta se irán discutiendo en las distintas ciudades y provincias del país para recibir las inquietudes que salgan de los ciudadanos. La oposición insiste en la participación del sector privado en el Comité Interinstitucional encargado de coordinar los procesos de aplicación de los incentivos. La propuesta del Ejecutivo plantea que este organismo esté conformado por el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio Coordinador de la Política Económica, SEMPLADES, el Servicio de Rentas Internas y la Entidad Pública Promotora del Proyecto. Estos dos últimos podrán participar con voz, pero sin voto. Si están pidiendo que el sector privado ponga su experiencia, su capacidad y además su dinero, denle al sector privado la potestad de opinar. Y no vería mal de que se integren representantes del sector privado. Pero que además se deben dar las garantías jurídicas para que el sector empresarial decida invertir en el país. Porque el inversionista, aunque usted le ofrezca todo el oro del mundo, no va a venir al Ecuador si es que él encuentra que en el Ecuador no se respetan las reglas del juego. De ahí la insistencia del archivo de los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Archive esos dos proyectos que son confiscatorios y que atemorizan a todo el Ecuador. Según la presidenta de la Comisión, Lidice Larrea, máximo a mediados de octubre, se tendrá listo el informe para primer debate y de cinco a ocho días después, el informe final para segundo debate y que será puesto a conocimiento del Pleno. Del 28 de octubre ya tiene que estar aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. El Banco Central del Ecuador anunció que el crecimiento económico del país en los dos trimestres del 2015 sería del 1%. Sin embargo, la cifra que se preveía era del 1,9%. Según el gobierno, este resultado se debe a la crisis económica mundial. El Banco Central del Ecuador confirmó el porcentaje de crecimiento económico que el país alcanzará en el segundo trimestre de este año. El cálculo se hizo en base al precio de 45 dólares por barril de petróleo. La tasa de crecimiento del segundo trimestre del Ecuador en términos interanuales fue del 1%. Sin embargo, la previsión de crecimiento para el 2015 era de 1,9%. El presidente de este organismo, Diego Martínez, explica por qué razones no se logró esta meta. Dada la caída del precio de crudo, la variación del tipo de cambio, la apreciación del dólar y también la importante devaluación que han hecho nuestros vecinos latinoamericanos. Martínez recordó que las expectativas de crecimiento se han reducido a nivel de toda la región. El Fondo Monetario Internacional revisó la cifra de crecimiento de América Latina, la que había dado para el 2015. En abril del 2014, que era 3%, actualmente la ha reducido al 0,9% para toda la región. La Comisión Económica para América Latina no es la excepción y ha reducido la expectativa de crecimiento de la región de 2,2% a apenas el 0,5%. Sin embargo, descartó que la estadística refleje una recesión económica en el Ecuador. Yo diría que la economía cotidiana está en una desaceleración coyuntural. Tenemos que esperar las cifras, siempre se hacen ajustes anuales. Además, informó que al segundo trimestre de este año, la balanza de pagos registró un saldo positivo de mil millones de dólares y que las remesas de los migrantes ascendieron de 530 a 600 millones de dólares. Los principales orígenes de estas remesas que vienen al Ecuador son, desde luego, la economía norteamericana, España, Italia. Según el gobierno, de mayo a junio del 2014, el crecimiento económico del país fue del 4,2%, informó Cristina Herrera. Siete de la mañana con 35 minutos, Antonio Ricaurte del Movimiento Vive ratificó ante sus coidearios políticos su renuncia al cargo de concejal de Iquito. Ricaurte asegura que esta decisión la tomó para evitar un evento personal que cause más dolor a su familia. Así, con el apoyo de sus simpatizantes, Antonio Ricaurte ratificó su renuncia al Consejo Metropolitano, la misma que ya había anunciado este lunes. Cuando se hizo público ese tema, cuando alguien maliciosamente subió a las redes sociales ese video, cuando ese dolor inmenso provocado por haberse hecho público afectó a mi familia y a mis hijos, y causó en mí un gran dolor, yo el día lunes tomé la decisión de renunciar a la concejalía de Iquito. Y hoy, ante ustedes, compañeros y compañeras, vengo a hacer valer mi palabra y a decirles que dejo la concejalía de Iquito. Aquí, en la sede de Vive, un ambiente de tristeza se sentía ante esta noticia. Estamos determinando, compañeros de la Asamblea, que debemos respetar ese infinito amor que tiene Antonio Ricaurte para con su familia. Es una pena que ya no acepta ya seguir en el Consejo. Ricaurte seguirá trabajando con las bases de Vive. En los próximos días, será oficial la renuncia ante el Consejo. Su lugar lo ocupará la concejal alterna, Renata Salvador. Y seguiremos siendo la misma fuerza que hemos tenido, cinco votos, cinco concejales. En Iquito, informó Andrea Valareso. Siete de la mañana, con treinta y siete minutos, en el comando de policía en Espejo, se realizó el relevo de mando en el Distrito Metropolitano de Iquito. En el acto que contó con la presencia de la cúpula policial y del ministro del Interior, el coronel Carlos Alulema fue posesionado como nuevo comandante de la Zona 9. Dejó la dirección nacional de la DINACER y fue posesionado como nuevo comandante de policía del Distrito Metropolitano de Iquito. El coronel Carlos Alulema reemplaza al general Edison Barrera. Mejorar y superar, mantener ese esfuerzo para que toda nuestra comunidad pueda vivir en paz. El nuevo comandante del DMQ destacó que la capital está entre las ciudades más seguras de la región y que el trabajo va a continuar para que la comunidad recupere la confianza. De habitarla, de visitarla y de volver a ella. En el mismo evento se realizó la condecoración honorífica al pabellón de la unidad de inteligencia antidelincuencial UIA. Más del 85% de los 58 eslabones han sido el trabajo de los agentes que conforman la UIA, creada en el año 2010. Para proteger a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, para luchar contra el crimen organizado. Para el actual jefe de la unidad élite, teniente coronel Pablo León, el reconocimiento al trabajo significa mayor sacrificio. Hemos hecho bastante, pero todavía nos queda mucho por hacer. Vamos a seguir trabajando por la seguridad. Vamos a seguir combatiendo las bandas delictivas. Vamos a continuar con los jaque mates. El general Edison Barrera en los próximos días asumirá la Dirección Nacional de la Policía Judicial. En este ámbito el ministro José Serrano informó que más policías estarán al servicio de los diferentes comandos. Con propósitos específicos. El robo a personas y el microtráfico deben convertirse en la prioridad, señor comandante general, señores generales, señores comandantes. Las unidades de nuestras unidades deben convertirse en la prioridad para la protección de la seguridad ciudadana. En el evento destacaron que los homicidios y asesinatos están en un dígito en Quito y Guayaquil. Esperan que al finalizar el año la capital cierre con cinco casos por cada cien mil habitantes. Y Guayaquil con siete informó. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos continuamos informando. El ministro coordinador de seguridad César Navas mantuvo una reunión con los alcaldes de Quito, Rumiñahu y Mejía para conocer las acciones que se están tomando con respecto a una posible erupción del volcán Cotopaxi. El director del geofísico Mario Ruiz manifestó que luego del sobrevuelo efectuado este martes el volcán Cotopaxi ha presentado una baja en la actividad. Las emisiones han disminuido en la altura, por eso el estado moderado del coloso. Esto lo anunció durante la reunión que este miércoles el ministro coordinador de la seguridad César Navas mantuvo con los alcaldes de Quito, Rumiñahu y Mejía para analizar las acciones que se han tomado en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. El magma no está cerca, que tenemos un conducto que fue en cierta forma erosionado o fue limpiado por las emisiones de ceniza, pero que quizás tenemos cientos de metros hacia el interior del conducto y no hay evidencias de magma. Navas expresó que se está analizando la posibilidad de realizar obras de mitigación en las zonas de riesgo a través de un informe que será elaborado por expertos nacionales e internacionales. Estuvieron aquí del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también de los expertos japoneses que nos han dado su apreciación técnica, si podemos o no trabajar 24-7 y bajo qué circunstancias y dónde podemos trabajar, si poder en peligro también a las personas que van a hacer esta intervención. Ese informe esperamos tenerlo en las próximas semanas. Por su parte los alcaldes de cada uno de los cantones manifestaron las medidas que se están realizando para preparar a la ciudadanía que se encuentran asentadas en zonas de riesgo. La instalación ya de los sistemas de alerta temprana. Son seis, tres están ubicados en las zonas de riesgo del Valle de los Chillos y los otros tres están ubicados en las zonas de riesgo del Valle de Tumbaco. En los próximos días estaremos en capacidad de contratar un muro que vendría a dar una solución importantísima para quienes están ubicados en los ríos Santa Clara. El sistema de alertas tempranas que ya están establecidos en el Cantón Mejía hace un mes aproximadamente que consta de 120 decibeles, dos kilómetros de alcance aproximadamente. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, también participó de la reunión quien expresó que se tiene listo el plan de vías de evacuación en caso de una emergencia. El ministerio nos tiene que aprobar eso para empezar a colocar la señalización para que ya la gente, toda la ciudadanía sepa exactamente las vías de evacuación. El ministro anunció además que en los próximos días se realizará un simulacro cantonal y otro a nivel provincial para analizar el nivel de respuesta de la ciudadanía. En Quito informó Alison Corral. A aquel persona que me desea ayudar se lo agradezco mucho. Y enseguida les contamos el dramático caso de una mujer que está abandonada en la calle junto a sus dos hijos menores de edad hace una semana. Según relata su yerno, ella fue sacada de su casa y ahora pernocta en un parque. Conozcamos más de esta historia. Inés Arboleda lleva una semana en la calle, desde que su yerno, según indica, la votó de la casa. A partir de ese día, ella junto a sus dos hijos pernoctaba en un parque del sector de la quinta etapa del recreo en Durán. Lo más que discutíamos nosotros era por dinero, porque como yo trabajé con él, pero a mí lo que me resiente es que no es justo que él sabiendo lo que él me debe me haya dejado votada como peor que perro. A partir de ese día, ella junto a sus dos hijos pernoctaba en un parque del sector de la quinta etapa del recreo en Durán. Mis hijos dormían ahí arriba en una cobija y yo poco a poco nomás dormía, porque usted sabe que esto es votado a veces de noche. Entonces, apenas dormía, cogía y me acostaba ahí hasta que amanezca. Si o si no me quedaba despierta viéndola a mis hijos, porque tampoco me puedo dormir y dejar a mis hijos ahí. Aguantando sol y frío, ¿por qué no tienen a dónde ir? Solamente quiero ir a un lugar donde estar con mis hijos. Yo veo como sea, si siendo pidiendo limosna, lo que sea, le doy de comer a mis hijos. Pero ¿cómo me voy a ir y a dejar a mis hijos aquí en el parque? Él sabe que yo familia no tengo, yo no tengo casa propia, yo no tengo nada. A mí lo que me duele, o sea, es que mi propia hija me le ha dado la espalda. Pero en medio de esta dura situación vino la solidaridad de los moradores del sector, que todos los días les llevan alimentos. Y una vecina que se ha convertido para ellos en su ángel de la guarda. Yo el día lunes la dejé ya entrar a mi casa, aunque se pusieron mis hijos. Y yo por eso le di una cabida a ella, que duerma de noche y me dice, mi casa es chiquita, pequeña. Y yo, que sea, le dije a ella, señor Inés, venga, acuéstense ahí con los niños, porque usted sabe que hay tanto peligro que hay en la madrugada y el frío de ir a la calle. Para mí es muy difícil, porque imagínense, mis hijos durmiendo ahí. Si no fuera por la señora, imagínense, yo donde estuviera durmiendo ahorita. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Durán ya tiene conocimiento de este caso y ofreció ayuda. Que en 48 horas o 72 horas ya tendríamos una respuesta. Esa respuesta puede variar desde una ayuda económica, a lo mejor desde un techo, dependiendo a qué lleguen las entidades del Estado que se sienten con nosotros en la mesa. Pero como Consejo Cantonal desde hoy estaremos haciéndolo. Cualquier persona que me desee ayudar se lo agradezco mucho. Informó Rosalena Vascones. 7 de la mañana con 51 minutos. Conozcamos ahora la historia de Maggie, una mujer que ha dedicado 16 años de su vida a rescatar animales callejeros de condiciones extremas. Él nos explica por qué lo hace y cómo podríamos ayudarla. Rodeada de sus amigos más fieles, encontramos a Maggie. Ella se dedica a la noble labor de ayudar animales en peligro o en condiciones extremas. Lo hace porque tiene un profundo cariño y respeto por los animales. Además, porque asegura que a ellos les debe mucho. Porque ellos me han salvado la vida. Por eso me he dedicado a ellos, porque ellos me han salvado mucho. Entre los cuadros más terribles que he encontrado en su trabajo están la desnutrición, los golpes, la sarna, infecciones, pulgas, entre otros. Una de las historias que más le conmueve es la de Chica y su compañero inseparable. A Chica la encontramos en la Simón Bolívar con Chichilo. Chichilo estaba atropellado y ella estaba acompañándole ahí. No se movía para nada acompañándole a su compañero. Y pues tuvimos que traerles a los dos y ahora son inseparables. También existen víctimas de la explotación. La otra perrita, en cambio, es una pinche, pero ya ella fue abandonada en Cayambe después de haberle reproducido. Y como ya estaba viejita, entonces prácticamente la abandonaron. Aquí todos han encontrado un hogar, alimento y salud. En su mayoría son adultos, por lo que es más difícil que sean adoptados. Que prácticamente ya los viejitos lastimosamente no les discriminan. Entonces ellos tenemos que tenerles hasta el último día de sus vidas. Para ayudar en esta noble causa hay varias opciones. Bueno, ¿cómo podrían ayudar? Tal vez apadrinándoles, tal vez velar por ellos. Nosotros aquí necesitamos absolutamente de todo. Pero en especial es Atroflex. Son medicinas que necesitan ellos por lo que son viejitos. Tenemos vitaminas y comida. También puede participar de la feria que realizarán Maggie y otros rescatistas este domingo en la Cruz del Papa. Pueden ir con toda, acudir con toda su familia, con sus amiguitos de cuatro patas. Vamos a tener la feria de información, de educación. Vamos a tener artículos de venta para los consentidos. Si les da una patita, recibirá el mejor pago. La gratitud y el cariño incondicional de estos ángeles de cuatro patas. En Quito, con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Valareso. Y el mercado San Francisco en el centro de Quito quedó como nuevo, gracias a una minga realizada por sus comerciantes y el apoyo del municipio de Quito a través de la empresa pública Emaseo. Esta labor se hizo en el marco del programa Mercados Más Limpios. Con el fin de dar un servicio de limpieza profunda y de un estructurado manejo diario de limpieza a los 54 mercados de a las seis ferias libres que tiene el distrito, desde temprano, este 30 de septiembre, maquinaria y personal municipal iniciaron con una denominada minga en el mercado San Francisco. Un proyecto que hemos diseñado con Emaseo, que tiene la perspectiva de intervenir con hidrolavadoras, por ejemplo, para darle, en este caso, una limpieza a todo el mercado. También estamos trabajando ya en el nuevo proyecto, que es la contenerización de los desechos sólidos. Este es el noveno mercado que se suma al programa Mercados Más Limpios, que impulse Emaseo en coordinación con la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio. Nos parece algo formidable que este proyecto se lleve a cabo con la empresa Emaseo y con la ayuda del municipio para mantener los mercados limpios, que es algo importante. Se tiene previsto que estas labores de limpieza profunda se realicen cada 60 días en los mercados de Quito, mientras que el mantenimiento diario será corresponsabilidad de los comerciantes de los centros de abasto a quienes se está capacitando. Claro, a botar todo la madera, lo que no sirve, tener limpio, y aparte, tener un saquito o una fundita y ubicar la basura ahí. En Quito, informó Andrea Orbe. Más adelante, las imágenes del velorio de la pequeña que fue encontrada sin vida y que habría sido ultrajada al sur de Quito. Y además, un aparatoso choque frontal entre dos motocicletas terminó con uno de los conductores gravemente herido. Con este más ya regresamos aquí en la noticia en la comunidad.